Cómo duele no decirlo, amor, amor Que te amo pero está prohibido, amor, amor Hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo Amor, cómo le digo a mi corazón Que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor, amor Me confiesas como son sus besos, amor, amor Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así Estás bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novelas, amor imposible Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor imposible Amor de novelas, amor imposible